Un saludo para mi amigo Charly Sanmiguel, productor de Sofía Globitos, eso lo vamos a debatir en un rato, me mandaron libres y gasos. Me alegra mucho, y tú eres el que me pauta las cosas, para que yo las diga. Eso fue lo que tú dijiste. Mira, le he hecho te cuento que el Intram anuncia regularización para los deliveries. Interesante. ¿Para los deliveries? Sí, cuéntame. Tú vas a ver, tú vas a ver, tú vas a ver, atiende. Cuéntame. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intram, anunció que se encuentra en un proceso de reglamentación de la circulación de las motocicletas que participan en los servicios de entrega a domicilio. En ese sentido, la institución dijo que someterá un proyecto de resolución reglamentaria al Consejo de Dirección de esa entidad a los fines de regular los aspectos del tránsito y seguridad vial relacionados con dichos servicios. Francisco, dentro de la norma, Francisco, dentro de la norma, se busca incluir, ¿por qué dice Francisco? Bueno, la supervisión de cumplimientos de esquemas básicos para operar, como son licencia para las empresas, licencias de conducir, capacitación en materia de educación vial, cargas de trabajo sostenibles y la depuración del personal mediante registro de datos. De igual manera, también se persigue la implementación de medidas de supervisión utilizando tecnología para verificar a los socios repartidores y operadores del sector, especialmente en términos de control de velocidad y otras infracciones de tránsito. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Qué es que yo creo? Ajá. Que eso es uno de los disparates más grandes que hay. ¿Qué es que yo creo? Pero no lo digas. ¿Por qué dices eso? ¿Tú sabes por qué te lo digo? Cuéntame. Porque la mayoría de los deliveries en República Dominicana, además de ser delivery, son mensajeros. Además de ser mensajeros, son motoconchistas. Entonces, por ejemplo, ellos agotan un turno en la mañana de 7 a 10 de la mañana, como motoconchista. Luego son mensajeros y después son delivery hasta las altas horas de la noche. Ellos dividen los tiempos en esa materia. Y es pluriempleo en materia motorizada con el tema del delivery, con el tema de la mensajería y con el tema del motoconchismo. Entonces, eso es una regla populista porque después del lamentable accidente del jovencito que falleció, del señor, perdón, fue un señor que falleció en una Harley Davidson en días pasados en la avenida Abraham Lincoln. Entonces, ¿qué tenemos? Eso es una medida populista para decir que vamos a hacer algo. Entiendo que el Intran acaba de tomar una acción mediática simplemente, no una acción para poder lograr una solución. Bueno, tú sabes el hecho que actualmente en redes sociales hay como una campaña de, bueno, incluso María Boyero vi que subió algo. He visto varias personas, influenciadoras, que suben diciendo, mira lo que está haciendo este motor. A lo mejor eso surgió después de que vieron de qué, porque de verdad hay un ruido fuerte. Pero es que en todo eso que tú leíste, yo no hay soluciones. No, la verdad no sé cómo es que se regula. ¿Cómo yo regulo? Para empezar, la mayoría de las motocicletas que andan los muchachos de los delivery aquí, para no decir todos, pero una gran mayoría, son motores robados. Son motores con chasis robados, con chasis limados. No, sí, te estoy diciendo. La mayoría de las veces andan los muchachos. Pero yo me acuerdo que pusieron como una regla que era como la placa atrás, en el casco. Eso existe todavía. No, la placa del casco existe, pero no existe. Sí está, porque mi hermano que tiene un motor, tiene su placa pegada. Se lo hizo eso, se lo pasaron por atrás, pero mucha gente sí lo tiene. Yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo el placa. Mal. Yo no tengo, no, pero no mal no, lo que pasa es que tiene un problema. ¿Qué? Que usted tiene un código QR atrás y viene Irma con su celular. Déjame ver quién es, gente. ¿Qué? Ah, por la lechuga y te salen todos tus datos. Gracias. ¿Qué datos sabes? ¿Qué datos? ¿Que tú eres dominicano? No, no, que tu dirección salen todos tus datos. Es imposible. Sí, sí, sí. Esa no es la idea, identificar quién es que está haciendo la infracción. No, espérate, eso sería ideal para un programa, para la AMEC cuando lo detiene, o el DGC, o la Policía Nacional. Entonces lo que debería tener que darle acceso a la población a eso. No que María Bollero está montada en su carro y diga, déjame. ¿Y por qué María Bollero no lo puede identificar? Pues es un código QR simple. Yo no había escuchado ese código QR. Claro, eso es como que tu placa del carro tuviese el código QR. Exacto. Pero yo entiendo que no cualquiera debería tener acceso a esa información. Ellos lo que deberían hacer es que la población, los simples mortales como nosotros, no deberían tener acceso a eso. Y si la policía, porque lo ideal es que te puedan identificar. Y además, según ya abogados conversados, esto se ha debatido mucho en el mundo motorizado. Eso de la placa en el casco más un código QR alrededor es ilegal, porque tú estás andando. Ya tú tienes tu licencia de conducir, que tienes tu numeración de tu licencia de motorizado. Y al mismo tiempo, tú tienes una placa en tu motocicleta. El tema no es ese. El tema es la aplicación de la minisema. De la consecuencia. De la consecuencia. Que no está. No está. Por eso te digo, todo eso, pero está bien, se supone que tiene que ser así en todos los países del mundo. Pero no me estás dando soluciones al desorden que hay en la calle. Entonces me hablan de registro, de ataque electrónico, de qué sé yo. Eso es mentira. Qué reto. Tú lo que tú acabas de leer. No sé. De la que tú dijiste un signo número. Nada. Oigan, escríbanlo. Diga capacitación. Pueden ponerlo ahora mismo con fecha. Eso se quedó para una respuesta a los influencers de Piantini que se quejaron porque vieron a tres motociclistas subiéndose en la acera. Son muchos. Muchos, no, muchos no. Ponle un millón. Los influencers de Piantini tienen internet todavía y vamos a seguir viendo vaina. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo soy motorista y yo no me subo en las aceras. A manejar. Es horrible. Es horripilante. Pero no va a suceder. Ese no es el impacto. ¿Por qué? Porque quieren regular una comunidad. Los delivery. Ajá. Tú no sabías que hay delivery de colmado y delivery de plataformas. Claro. Tú no sabías que el delivery. Mensajero. Tú no sabías que el segundo, que son los delivery de plataformas, hacen dos trabajos más que de mensajería y de motoconchismo. Entonces tú tienes que saber la estrategia. No, y que también te quedan los mensajeros. También te quedan las personas que simplemente están haciendo inteligencia. Que las personas que son motoconchitas, o sea, todas esas personas cometen infracciones todos los días. Es totalmente, es para contestarle a ustedes, para que se calmen y digan, wow, hemos encontrado una solución. Los escuchamos. Ah, ya no subamos más videos ni más fotos, porque al entrar nos escuchó. Claro. Este cohete. Ok, pero ¿qué solución podemos dar? Es que es la misma que con los carros normales y con la guagua y con los autobús. O sea, es todo, es que son, es una cuestión de que tenga consecuencias, de que tú multas, de que te quiten el motor, de que te quiten el carro. Es universal, usted es motorista, usted se subió en las aceras, usted le vamos a dar su vejigazo. Nosotros tenemos un problema cultural y estamos malcriados. Esa es la verdad, estamos malcriados, porque tú sabes que tú puedes meterte en vía contraria y no te va a pasar nada. ¿Tú sabes que a mí me, o sea, cómo yo le caigo atrás a una persona que se subió en una acera, por ejemplo, en un motor? Porque eso es como tú tratas de agarrar una curianita con un lodeo. Es difícil. La azucarachita chiquitica. Ay, fono. O sea, eso es tú tratas de, es que eso es lo que parecen. No se puede. Tú echas ahí con que salen toditas huyendo. No se puede. Es lo que parecen cuando cambia el semáforo. Entonces, sí, tenemos un tema de consecuencias. ¿Cómo tú lo atrapas? O sea, ¿cómo tú le caes atrás a un motorista que se metió vía contraria o que se subió en una acera? Vamos a ver. A escucharlo a este, que él dice que tiene su... Buen día. Buen día, hermano. Hola. No, lo más fácil es, tú sabes qué, eliminar eso de libre de la plataforma y poner un poquito de amén. Porque mira, hay un tema que hay en la Bolívar, que yo ya me sorprendí. En la Mahama Gandhi, esquina Bolívar y José Contreras. Eso es guaguero. Sí, te escuchamos, hermano. Sí, ok. Sí, esos guagueros son insoportables. Ellos van echando competencia ahí. Ayer se desmontó un cobrador y me dio el carro. Está, andale para adelante, muévete. Pero yo con dos carros más adelante, cuatro. Y, pero en esquina está la MED. Él quita la MED y empieza a dar paso a él para que su vehículo pase. Pero más atrás vienen como cuatro guaguas y se almorcavan. Pero es insoportable. Entonces, ¿qué hay que hacer? La autoridad de poner manos duras, si la MED no pueden, tiren al ejército a la calle, a controlar eso y a poner multa. De tres mil pesos no le vale. Póngale de cincuenta mil a ver qué pasa. Es que uno no la paga. Entonces, y no la van a pagar y punto. Y eso tiene, no le importa un diablo pagar una multa. Pues vamos a comenzar a chocar lo todito entonces. Entonces, lo mismo a gente le dice, a ella le piden favores. A ella, ven, llévame allí. Exacto. Y con eso de eliminar los delivery de plataforma, yo no estoy de acuerdo. Porque verdaderamente yo le doy mucho uso. Y mira, y gracias a ellos, hay menos carros en la calle dando vueltas, buscando comida y saliendo. Mira, no me lo quiten. Protéjanos los delivery, por favor. Entonces, entiendo que esto fue, el intran dijo, nos están atacando. Sí. Nos están atacando. Así que lo veo. Vamos a agarrar y vamos a responder mediáticamente y automáticamente van a decir, ah, nos están escuchando. Dejemos, dejemos de grabar. Escríbanlo. No le estoy diciendo, no lo dejen de grabar. Sigan grabando. Todos sigamos grabando. Ahora, muchos van a bajar la lancha por la respuesta. Pero gente que no tiene como lectura comprensiva, nunca lo hicieron. Bueno. Porque esos tres pájaros, porque Isma leyó ahora mismo, no dicen absolutamente nada. Nada, nada. Dicen lo que se supone que tiene que pasar. Pero es que, ¿cuándo se habla? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cuándo se habla? En la historia republicana, ¿cuándo se le habla al pensante? Pero, una pregunta. Pero, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me da verde y yo me voy. Tense la pregunta. No, nunca. 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 Se le habla al pensante. Porque el pensante no es la mayoría. Cuando tú arrancas en verde y del otro lado, en el otro lado de la avenida, aprovechan y arrancan esa barza de motores y están en rojo. Si yo choco a uno de ellos, ellos llenos en rojo. Es hijo tuyo para el resto de la vida. Ya lo sabes. O sea, no importa. No importa. Eres tu hijo. Literal. Porque podemos comenzar a llevárnoslo y ya. Sí, pero vas a tener muchos hijos. Hubiera matado yo hace rato varios. Señores, cuando ustedes se pongan verde por ustedes, esperen. Hay que esperar. Dos segundos. Uno no puede salir. No salgan de una vez. Claro. No salgan de una vez. Porque le chocas uno y va a ser tu hijo para el resto de la vida. Bueno, bueno, muchos motoristas tienen atrás que dicen un golpe a uno, un golpe a todo. Sí. Ese es su slogan. Te agarran. Llegan toditos. Ellos se defienden. Hay una manada que te cae atrás y te dicen, güey, ¿qué es lo que es de la de los dos mil? Les resuelve la hora. Es una pandilla fuerte. Pero esa pandilla no me sacó un peso. Bueno, eso es lo que me pasó a mí el otro día. Yo estoy agarrando. Yo iba a doblar en la Charles Sommer con Churchill a la derecha. Para camino para la Lincoln. Ajá. Y voy yo, man. Yo andaba en el motor. Y se me metió uno que me tumbó del motor. ¿Qué le he hecho? Me caí. ¿Qué hay de usted? Me caí. Me caí. Y con mi caída, porque él fue que se me metió en el mimazo medio, se le rompió la mica de atrás. Ay, problema. Y yo paré mi motor y yo le dije, dime. ¿Ah, sí? Sí, porque hay que leonear. Y el tipo me dijo, no, porque hay que mi mica. Y yo le dije, tú mica, tú mal. Tú mal. ¿Le dijiste mala palabra? Ve a la moca y cómprala. Porque tú sabes muy bien que tú fuiste tú que te metiste. Claro. Y el de al lado, había otro motor y está al lado, chico. Hermosísimo, por cierto. Eso sería yo. Y le dijo, monstruo, es verdad, usted se metió y yo lo vi de atrás. ¿Tú ves? Usted se le metió el tipo del motor grande. Cuando me pasó a mí. ¿Pero por qué le he dicho andaba en motor? No. Es verdad. Yo andaba en un vehículo. Yo andaba en un vehículo y el tigre cuando se me rayó atrás, que toda la compra salió volando, se desmontaron los carros y le dijeron, es que ustedes son demasiado imprudentes. Pero ayudándolo a recoger la compra. Es que ustedes son demasiado imprudentes, mijo. Que yo cuánto me lo hablaba porque es mentira. Yo no le dije mala palabra al tipo, pero yo sí le hablé duro. Y el tipo se fue cojeando. Y no sea. Tiene un peso mío. O sea, sorry, pero tú te me metiste. Y la gente blanca tiene. La de perder. La de perder. Y mujeres también. Ay, sí. Aló. Baja el radio. Animal. Ay, lechuga. Llama de nuevo. Liz Checo dice, de 6 a 10 son conchos. De 10 a 3 son mensajeros. De 3 a 8 son delivery. De 8 a 12 son atracadores. Claro. Es verdad. Pluriempleo. Pluriempleo le dicen a eso. Ahora sí. Dime, hermano. Buen día, buen día. Dime. Bien, queridísimo. Cuente. Mira, a mí me pasó una situación de un motorista. Yo me chocó. Yo voy cruzando una calle. El vehículo que estamos en la intersección me da el paso. Y del lado derecho que me dio el paso, venía un motorista a todo lo que da. No frenó. El carro frenó, pero él no frenó. Y chocó conmigo. El caso es que yo le pido todo su documento. Él me entrega una hoja donde está la cédula, que no es él. Me entrega la matrícula, el seguro. Como ustedes comprenderán, ellos andan altillados con todos los documentos falsos que no corresponden ni siquiera al motor. Yo no me di cuenta en el momento porque la desesperación, la incomodidad, no te deja saber muchas cosas. Y ahí ellos andan con todos los documentos. Ellos te enseñan todos, pero todo es falso. Sí. Lo que eso te puede enseñar a ti también a usar lo mismo. Porque dime. No, no, no. Nunca lo malo, hermano. Nunca lo malo. Nunca lo malo. Aquí dice A y B y no electromuebles. Lo siguiente. El problema es que aquí, hasta que no empiezan a hacerle consecuencias, oye, la consecuencia de los motoristas, por ejemplo, tienen que ser peores que la de los carros, pero mucho peores que la de los carros. Oye, yo estaba los tres en la Luz Padrón, con Cajunabo, creo que fue. Y estaba rojo en la Luz Padrón para cruzar la Cajunabo. Y se fueron en rojo, contado, ocho motoristas. Y los últimos dos que se fueron en verde, se fueron en verde porque cuando estaban cruzando cambió a verde. Porque si no eran rojos, que se iban ahí también. Y a esa gente no lo pagan, no lo hacen nada. Ay, buen día, que lo que es. Estar limpio, que lo que es. No sé si yo, pero whatever. Estar limpio en un rato. Y eso de la siguiente también es una maldición, porque yo tengo, desde el 2018, desde el viernes santo del 2018, drogando con un caso, hasta el sol de hoy. Dale comida, muchachos. Dale comida, tiene hambre. Pero termina tu caso. Yo gané el caso, y yo apelaron, todavía están con esa mierda, desde el 2018. Y eso sobra de vida. Yo tengo un amigo. Esa ley deberían cambiar. Yo tengo un amigo mío. Automáticamente tú descargues de responsabilidad a una persona que chocó un motorista, habiendo infringido la ley, el motorista, se acaban esos casos. Yo tengo un pana que tiene 30 años pagando, que hasta bachiller hizo uno de los hijos del Pero yo conozco uno que se llevó uno en el túnel y lo mató. Y todavía está con la familia encima. En el túnel, en el túnel no se supone. Automáticamente usted descargue de cualquier responsabilidad. Ah, fue en el túnel. Usted no tenía que estar ahí adentro. Que yo no termino de entender. No termino de entender. Ah, un elevado tampoco. Porque si tú no tienes la culpa como un chofer de carro, y el tipo se te... Bueno, hay un tipo que tiene un lío al mago ahora. Porque hubo un tipo que se le tra... O sea, él estaba parado en un semáforo. Ajá. Y vino un motorista y se le tralló. Eso no debería ser. Y el tipo todavía interno, mal. Y están culpando al señor. Claro, es así. Pero es que eso no debería ser. Eso deberían cambiar. Yo tengo un par amigo que en San Pedro, él estaba parado en un semáforo, parado, detenido. Y se le extrañó un tigre y el amigo mío amaneció el fin de semana entero preso. Es lo que te digo. ¿Por qué? ¿Por qué? No he terminado de entender. ¿Por qué esa vaina deberían cambiarla? Porque ¿qué usted buscaba en un túnel? ¿Qué usted buscaba en un elevado? ¿Por qué tú te fuiste en rojo? Eso es un problema tuyo. Luz Barreiro. Buenos días. Buen día. De acuerdo con María. Es extraño, pero sí estoy de acuerdo con María. No me interesa que sigan dando ideas de qué hacer, cómo identificar cuando no hay un régimen de consecuencias. Se impuso la norma esa de placa en el motor y placa en el casco y hubo un límite de tiempo para que la gente lo hiciera y luego de eso nada. El que no lo hizo no tiene ninguna consecuencia de nada. Hay gente de vehículos, o sea, motores privados que andan sin eso y no pasa nada. Así mismo es Luzmás. Ese es el disparate más grande de la bolita del mundo, por no decir la mierda más grande. Oh, wow. Todo eso está organizado. Hay leyes para todo. Que se cumplan, punto, y ya. Tenemos leyes, eso es cierto. Muy buenos días. Por favor, no sigamos repitiendo la historia que los políticos no han querido vender toda la vida. Que el tráfico es por falta de educación, el tráfico, el desorden del tráfico es por la falta de régimen de consecuencias. Ese mismo motorista que hoy se va por las inrojos, se mete en la acera, es el mismo motorista que va a México, cruza Estados Unidos y no se atreve a tirar un chicle en la calle. Porque hay un régimen de consecuencias. Francisco Ramos dice, buenos días. En la India, el que anda con... No, yo no le voy a mencionar la India. No queremos hablar de la India. Aquí somos anti-India. No, pero tampoco así. Bueno. ¿Qué van a decir? Un dato curioso. Sí, bueno, en la India, en Bangladesh y en esos sitios. Ah, es un desastre, ¿no? Además que un desastre, motorizadamente hablando, y de tránsito, ellos han decidido darle golpe a los motoristas. Los policías dan con un paro de bambú. Ay, qué chulo. Y si tú te pasas, te dan un abrazo ahí mismo. Mira qué buena solución. Un paro de bambú. Ah, mira. Vamos. A ver acá... Influencers, andemos con bambú. Esas plagas hay que sacarlas de las callas. Andan toditos. No, lo delivery no. Es que no, porque uno le da uso, por más que se dé regular. Exacto. A ver acá. Buen día, Lecho. Yo lo que considero es que debe haber un horario para lo que sería... Los delivery, porque ya de por sí tenemos los motoconchos como transporte público. Entonces, debería haber un horario fijo para el tema de los delivery, que son los horarios menos transitados de vehículos. Es que es un análisis más profundo de ahí, señores. Recuérdense que el motor como medio de transporte es una solución, no solamente aquí en la capital, sino también en todo el interior de la República. Aquí hay más motores que carro. Sí. Tan simple como eso. Hay que lograr la ley, el respeto en la ley. Ahora, una pregunta. Esa gente que tiene un motor, el pasola, no sé qué, ¿tienen licencia bien? ¿Todo bien? Se supone que tiene... Se supone que tiene que tener una licencia. No, pero llamaron y dijeron que andaba con papeles falsos. Hay muchos que andaban con... Porque también se utiliza mucho el... Te alquilo el motor para yo con cha. Ah, bueno. Tú andaba con la cedula del otro, el seguro del otro y así lo digo. Con vaina apretada. Con una licencia bencisísima. Termina tú. A ver. Mira, lechuga. Hay un grupito de abogados en los hospitales. Sí. Lo que... Ana es esperando que llegue un motorista accidentado. No hay problema. Para hacerle firmar un poder, una vaina, que... Para sacar unos cuartos de siempre al del vehículo. Al que choca... O sea, al del carro. Porque normalmente el accidente es el que se... Lesionado siempre es el motorista. Y... Le pagan al personal del hospital. Al que está ahí, el de la puerta, el seguridad, la vaina. Para que le llame de una vez y le diga. Mira, fulano, ven que llegó una vaina. Un accidentado arranca para acá. Es así. O sea, ya te digo porque tengo... No pruebas, pero sí ya he escuchado ya el manejo. Sí, eso es cierto lo que él dice. Hay muchos abogaditos bucapleitos. Los favoritos de Chefa que tienen el saco de... Ajá, ajá. Va. Y llegan con su saco... Oversized. Oversized. Y con su colbata abierta y su camisa amarilla. Por es blanca, por es amarilla. Vaya. Vaya. Y el pantalón todo guayado. Y llegan y... Y efectivamente... A buscar... Buscan un familiar del accidentado. Y eso se llama abogado picapleito. Picapleito. Que te van a agarrar y te van a... Tú, en el hit de la vaina, te vas a sentir intimidado por esa persona. Porque esos tigres hablan alto. Y que te van a meter preso. Y que te van a qué sé yo qué. Y que te van a qué sé yo cuánto. Entonces tú te sientes intimidado. Y tú le dices, ¿cuánto es? ¿Cuánto qué? Y ahí tú... Nunca. Automáticamente tú haces ese primer pago al abogado. Te jodiste. Ese que está tirado ahí. Que está agonizado. Puede ser que está agonizado de verdad. Pero si tiene una recuperación buena, no va a pasar más nada. Pero se va a hacer hijo tuyo el resto de la vida. Porque cada vez que se nuble, le va a doler un dedo. Oye, si eso fue por el aceite de tal. Y fue la chuga que me hizo esto. Y así sucesivamente. Eso, desde que lo quiten, se va a acabar el relajo. No, hasta que tú le de un palo en la misma camilla, a él y al abogado, ahí se acaba todo. No, no se acaba, te meto en preso a ti. Petán decía que Paz viene de palo. Usted no me quiere... Aló. Hola, buen día. Hola. Yo le tengo un cuento. Cuenta. A una amiga de mi esposo, cuando ella venía haciendo la universidad, la chocó un motorita. Los dos terminaron pila de abogado, hasta llamaron al 911, lo amé y de todo. Había uno que estaba cojo. Cuando le comenzaron a pedir los documentos, lo tenían falso. Los dos lo tenían falso. Ella dice que ella sentía como que ellos venían persiguiendo a la patracada. Nada, el lío es que se lo llevaron para el hospital y después, de repente, la gente se desapareciera. Ellos no aparecieron porque de una vez a la vez se pusieron moca porque tú tienes los documentos falsos. Ya lo tenían ahí como aguachapado. Señores, ¿ustedes pueden creer que a ella como a los 15, a los 20 días, eso fue como en diciembre, la llamó un abogado amenazándola? Que los motoristas, que tú chocaste, que vamos a juntar un talcito, que tú tienes que darnos dinero, que si yo qué, ella le dijo, ajá, vamos para la casa del conductor. Y eso fue un choque. Ella todavía está luchando con eso. Ella bloqueó los números de donde la estaban llamando. Ella la sigue llamando todavía. Tú lo que tienes... Gracias. Tú le dices a tu amiga, y esto es un consejo que yo le voy a dar a ustedes en este momento. Cero número a nadie. No, usted le dice, yo no te voy a dar nada. Ahora, tú y yo vamos ahí ahora al Palacio de la Policía. No diga que no, no diga un plan piloto o a un detacamero. Vamos al Palacio de la Policía a ver qué tú vas a decir ahí. Y si quieres subirle el nivel, vamos a la fiscalía. ¿Y uno no puede darle el número de tu abogado? No. Bueno, un abogado que tú quieras. Mira, habla con mi abogado. Pero es que si yo no tengo la culpa, si yo no tengo la culpa, yo no tengo que darle el número a nadie. Ellos no lo van a llamar. Tú le dices, mira, vaya el diablo. Ellos no lo van a llamar. Vaya el diablo. Vaya el pa' saltarlo. Me aboyaste mi carro. Méteme en mesa. Señores, una vez, a mí se me metió uno, a mí se me metió uno, y el tigre voló. Aperísimo, bro. Y el tipo se paró. Se paró. Estoy lesionado. Y yo agarré, yo tenía un bate antes de aluminio. Yo tenía un guillete en esa época. Y yo tenía un bate y lo saqué. Dime. Diablo, esos carros buenos acrayoros. Sí. Y el tigre se me quedó y me quedó y me dijo, no, coño, que me voy a llevar, dame algo. No, regálame la media. Usted fue que se metió, usted lo sabe. Y entonces comenzaron a llegar un palillo, ¿qué es lo qué? Y yo no sé si usted rola, a mí me podían matar entre todos los tigres. Pero si usted no implanta respeto en el momento, se lo comen. Tú lo dices tú, como hombre con tatuaje. ¿Y quién tiene que ver con tatuaje? Que te ven más tigres de la cuenta. Yo, Irma García, mujer, rubia. Javá. Javá, perdón. Exacto. Javá, que con la boca suelta, me comen viva a toda esa gente. Las mujeres las tenemos. Sí, sí, claro que sí. O sea, cuando el tipo ya yo tenía rato, dije, mira, tú sabes, practicando la paciencia, mi amor, es que te me metiste, que tú quieres que yo haga, yo no te puedo dar dinero a ti, porque tú te me metiste. Púdrete. El tipo en una me dijo, dije, usted tiene que darle gracias a Dios que yo sigo lo bueno, porque yo conozco gente que llaman de una vez y caigan atrás. Es verdad. Pero espera tu momento, o sea, tú me estás diciendo a mí que yo te tengo que dar la gracia a ti, porque tú no vas a llamar a nadie, porque tú te me metiste. A ti. No, pero que no puede ser. O sea, mira, yo tengo una reunión. Abul. Buenos días. Mira, vaina Don Pique. Dime. Lecho, una pregunta, ¿por qué estoy habiendo tanto a mí, solo ponen a la me a trabajar en hora de los tapones y ya? Es una buena pregunta que le tenemos que hacer al director. Buenos días. Buenos días, Lecho. Dime, hermano. A mí me pasó una situación hace mucho tiempo, yo tenía un vehículo de carrera y ahí en el túnel de la 27 se me metieron dos motoritas, cada uno con una jumbo en la mano. Qué lindo. Apagué la luz del carro, se fue como a las 12 de la noche y le di para mi casa y guardé el carro por 15 días. Hasta el sol de hoy no te he vuelto a ver. Sí, pero es que eso hay que cambiar. A ver, hermano, buenos días. Hola. Habla. Buen día, Lechuga. Buen día. Mira, con lo motorita es un caso, porque eso no se va a hacer resolver nunca. Nunca. Nunca se va a resolver. Por el tema de que ellos se detrayan y tú eres culpable siempre. No hay un régimen de consecuencias que joda el motorita. Simplemente jode a los que tenemos carros. Es así. Entonces, mientras no hay un régimen de consecuencias contra ellos, esto se va a ir siempre para el carajo. Así mismo es. Por eso es que yo digo que hay que quitar lo de que tú eres responsable porque tú andas en un vehículo de motor. A lo buenas. Mujeres, ustedes no saben. Mire, yo ando con un machetico. Fui a la ferretería y compré un machetico no muy grande. Dame los tíos. Un bate y gas pimienta. Y yo ando sola. Soy mujer. El que me diga a mí con una vuelta sabe que su machetazo lo tiene. Su machetazo, primero el gas, luego los bate y después el machete por último. Así que, asíguense. Voy a comprar todo eso. No tú agarres y compro un sed y lo pones en el sillón de al lado tuyo. No, hay algún otro día y dije, no, adentro de un plástico. Cómprate ese para comer. Voy a hablar con eso. Mira, última, que tengo que hacer el corte comercial. Adelante. Buenos días, equipo. Ese es el tema de me cae como anillo al dedo. Casualmente mañana tengo una cita en la casa del automovilista por un incidente y un motorista que se me estrelló. Me debarató el carro. Pero el tipo no se hizo absolutamente nada. Pero como él no aparecía, desde el día del accidente, como cuatro días después, mi vehículo se quedó retenido porque el motorista no ha aparecido para saber si él estaba bien o no. Él fue que se estrelló. Y así lo puso incluso el DGZ que me acompañó en la casa del automovilista en el acta. Pero la fiscal decretó que mi vehículo se tenía que quedar retenido. Y peor aún, hoy es que inicie el pleito. Hoy inicie el pleito porque él se declaró inocente. A toda luz el vehículo mío se ve como está impactado. no que impactó, sino que está impactado. Y él se declaró inocente. Claro, porque es una técnica. Se declaró inocente. Tú vas a decir porque yo voy a gastar tanto cuarto en abogado, juicio, y tú le dices, dime. Por eso es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Porque yo me pongo en esa situación de él. Yo digo, ¿cuánto es? Para no tener que puñir con él. Exactamente. Tú vas a gastarme en abogado. Exactamente. Entonces al final lo van a seguir haciendo. Buenos días. María, chefa, lecho, darling, señores, sencillo, cómprense una camarita de esas camaritas que son guay para el frente. Eso ayuda muchísimo. Me salvó a mí de un motorista que estaba parado un semáforo, el tipo me choca. Y después cuando vamos a declarar, el tipo diciendo que yo me fui en rojo. Si no es por la camarita, mira, la querían hasta matar. Y la cara del tipo cuando vio, cuando vio, cuando vio, que me cuente con la cara, ¿qué pasó? La cara del tipo cuando vio. Funciona eso como prueba. La dash cam. ¿Cómo es? Sí, esos carros modernos como la, como la Yetour y la Chang graban cuando hay un impacto. Sí. ¿Cómo? A ese. Vamos, a comprar uno. Cómprate. La camarita te sale más barata. Mira, vámonos al corte comercial. Vámonos. Eso hay que quitarlo. Vamos a comenzar a llevárnoslo a todito. Y choquen. Antes de irnos a la pausa recordarle a todos nuestros oyentes que tienes que prepararte para conquistar el camino con Hyundai Cantus. Llévatelo con tasa fija desde 5% y haz que cada viaje sea una nueva aventura. Date prisa. No dejes pasar la oportunidad de sentir la emoción en cada kilómetro. Visítanos en la sucursal más cercana y llévate tu Hyundai Cantus con tasa fija desde un 5%. Hyundai, solo en Magna. Promoción disponible hasta agotar existencia. Comerciales.